La famosa pareja conformada por la actriz Angelique Boyer y el actor Sebastián Rulli están viviendo un momento sumamente triste. Ellos comenzaron este 2021 con una lamentable noticia, ya que han perdido a un ser querido. A través de sus cuentas oficiales en Instagram, Angelique y Sebastián dieron a conocer la pérdida de Regina, una gran amiga que ambos compartían. Ambos se quisieron despedir con emotivos mensajes. En su cuenta oficial, Angelique Boyer escribió Sebastián Rulli compartió la misma fotografía que su novia, pero con otra descripción, ya que en pocas palabras el actor dijo La pérdida de esta joven dejó un muy mal sabor de boca en Angelique y Sebastián, pues Regina era demasiado joven. Ella estaba llena de vida. Hace unos cuantos días, ella todavía seguía muy activa en redes sociales, ya que su última publicación data del 29 de diciembre del 2020. De acuerdo a comentarios en su última publicación, Regina perdió la vida debido a un percance automovilístico, el cual parece ser tubo en una carretera. En la fotografía que eligieron compartir Sebastián y Angelique, podemos notar a esta chica de nombre Regina, viendo fijamente a un enorme ventanal con un precioso jardín de fondo. Hasta este momento todavía son muy pocos los informes que se tienen acerca de esta joven, pero se dice que ella no formaba parte del medio del espectáculo. Pero ella era una conocida influencer, la cual disfrutaba viajar por todo el mundo, según lo que cuentan diversas fuentes. A través de medios de comunicación se informó que Regina en un principio radicaba en la Ciudad de México y posteriormente se mudó a Tulum, señalando a través de sus cuentas personales que tanto había cambiado su vida con esta mudanza. No pasó mucho tiempo para que los admiradores y seguidores de Angelique y de Sebastián se mostraran consternados ante la pérdida de una mujer tan joven. Ambos actores se vieron cobijados por tantos mensajes de apoyo y solidaridad que tantas personas les mandaron, enviándoles por supuesto sus condolencias. De hecho, en este año 2020 también pudimos ver que Angelique Boyer estuvo muy sensible, debido a que lamentablemente también había despedido a otra de sus más cercanas amigas. Amy Camacho se fue de este mundo debido a un derrame cerebral. En su momento se conoció que ella era dueña del zoológico African Safari. A lo largo de mucho tiempo había sido sometida a diferentes intervenciones quirúrgicas, sin embargo las complicaciones derivadas de ello terminaron por quitarle la vida. Esto significó una pérdida muy grande para la francesa, quien a través de redes sociales le dedicó el siguiente mensaje. Amy te vamos a extrañar mucho, somos afortunados los que te conocimos. Gracias por regalarnos tanto amor y sabiduría, por ser tan humana y enseñarles que lo imposible es temporal y con pasión se logra. Te quiero mucho. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Regina, una gran y entrañable amiga de Sebastián Rulli y Angelique Boyer. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que la vida es una sola, así que aprovechala al máximo, dile a tus seres queridos en vida cuánto los quieres, aprovechalos al máximo, habla con ellos, mándales mensajes. Nunca sabes cuándo de un momento a otro ya no podrán estar aquí. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.